convirtió en uno de los destinos turísticos del país que cuenta con el sello internacional Safe Travels por sus buenas prácticas de bioseguridad en los servicios turísticos que ofrecen. Nuestra reportera Andrea Camacho nos da más información. Fue la ministra de Turismo, Rosy Prado, quien entregó a las autoridades de Puerto López la certificación como destino seguro. Este es un logro que, según el alcalde del cantón, fue posible gracias a un trabajo mancomunado. Esto nos posesiona como cantón seguro en todos los temas de manejo de pandemia. Esto es muy importante para el adelanto y el desarrollo y el desenvolvimiento de nuestra área comercial turística. Se ha visto toda la entrega de las instituciones, de los representantes del COE y también, obviamente, de las personas que hacen sus actividades privadas. Y creo que este sello nos compromete a seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Pero ese no fue el único reconocimiento que otorgó el Ministerio de Turismo al cantón. Además, la localidad de Agua Blanca se convirtió en la segunda de Manaví en ser denominada como Pueblo Mágico del Ecuador. Está reconociendo con esto sus tradiciones, su cultura ancestral, su cultura contemporánea, esa forma de gobernar su propia tierra y territorio, esa mística que tiene por conservar sus paisajes naturales, toda su gastronomía. Entonces, esto es un compromiso más que tiene Agua Blanca, le ha elevado a esta categoría. Cabe mencionar que actualmente Puerto López se encuentra desarrollando varias actividades de promoción turística para la reactivación del sector. Seguir cumpliendo con el calendario turístico que tenemos en el cantón Puerto López. Se nos avecina un feriado, estamos conversando con todos los servidores turísticos para implementar todas las medidas de bioseguridad que se cumplan. Dentro de las proyecciones también está la implementación de un museo, de un museo virtual donde se puede observar todos los atractivos turísticos de nuestro cantón. Se espera que durante el último feriado del año, los turistas nacionales y extranjeros visiten el cantón y ellos se encargarán de brindar experiencias bioseguras. ¡Gracias!